Hay oficios que muy pocas personas en el mundo están dispuestas a asumir y entre ellos se destaca el de los linieros de energía, quienes aunque cuentan con todas las garantías necesarias para operar con seguridad, no dejan de enfrentarse a un riesgo que puede cobrarles la vida. Son los operarios de EMCALI quienes a diario manipulan cuerdas transformadores y otros equipos que almacenan y transportan altos voltajes de energía. Lo primero que se hace es un análisis visual, ya pues de acuerdo a nuestra experiencia uno puede corregir riesgos, peligros que hayan en el momento punto adyacentes y pues se corrige todo eso, se minimizan los riesgos y se actúa la actividad que se está programada para realizar. Cuentan con equipos de protección personal y colectiva. Todos los aditamentos que Javier utiliza permiten aislar su cuerpo de una eventual descarga eléctrica. Uno de sus compañeros murió este año y otro en el 2022 en el cumplimiento del deber. Precisamente pues nosotros conformamos un grupo de cuatro hombres, linieros todos, gracias a Dios y nuestra madre, familiares, hijos, esposas, conocen los riesgos a que nosotros estamos asumiendo día a día, ¿no? Y nosotros les hablamos mucho de eso. Igual nosotros somos personas competentes, calificadas, preparadas para hacer estas actividades y sabemos a los riesgos que estamos expuestos. La empresa adquirió estos vehículos equipados con canastas para facilitar el trabajo de los linieros. Son unas canastas que tienen que ver precisamente con el diario trasegar, con el diario mover de lo que tiene que ver con energía. ¿Por qué? Porque con estas canastas se hacen trabajos en la parte de red primaria y red energizada, donde hay linieros, donde hay ayudantes, donde hay supervisores, donde hay hombres que todos los días están exponiendo precisamente a estas labores diarias y que muchas veces no los honramos, pero que están exponiendo precisamente sus vidas, ¿cierto? en esta labor diaria, reparando, haciendo sus labores y que deben de ser reconocidos. También cuenta con una unidad móvil que permite detectar daños subterráneos o aéreos sin necesidad de entrar en contacto con las redes. Es un carro que adquirió en Cali hace un año. Este carro sirve, este equipo que está acá, que vemos aquí, es un equipo que sirve para prueba de aislamiento de muy baja frecuencia. Este otro equipo es un equipo para localización de fallas. Tenemos también este otro equipo, que es el equipo que es de descargas parciales y tenemos también un equipo que es tangente delta. Con este equipo podemos localizar las fallas en Cali y para las diferentes empresas. También podemos hacerle envejecimiento, podemos hacerle aislamiento y detectar por dónde va el trazado del cable. Los clientes pueden acceder a este servicio que hace diagnóstico predictivo y preventivo acerca de la obsolescencia o no de su infraestructura eléctrica. Yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora y este es un informe para Telepacífico Noticias, la región, todos los días. ¡Gracias!